No, pero muy parecida. No, 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 en absoluto se parecen. Una cosa es el tema del empleo de los compañeros. Correcto. Y otra cosa es el manejo del Estado. El Estado, aunque el PLD como partido es responsable de la conducción del gobierno, el Estado y el gobierno es de la sociedad entera. Y eso hay que verlo así. Pero esa no era la visión que tenían ustedes. Sí, señor, nunca hemos sido... Usted dijo, doctor, en una ocasión que se dividían los PLDistas de los corruptos. Ese es otro tema. Pero es que no confundan, amigo mío, no confúndanlo. No, yo no lo estoy confundiendo. Sí, lo está confundiendo y lo está manipulando. No, señor. Y no lo acepto. No, yo tampoco lo acepto. Muy bien, entonces yo me voy. No, 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 no. Yo tampoco le voy a aceptar a usted. ¿Es un maldoriado? No, no. No, usted tiene que respetar y responder las preguntas. No, no, usted. No, señor, no. Creo que usted se está comportando usted como un malcriado. Y por su edad no debería hacer eso. Hágalo usted también, doctor Almeida. Sigue demostrándolo lo que usted ha sido siempre. Le pedimos disculpas a nuestra audiencia. Subyace en usted una actitud. No, doctor. No, doctor, para nada. Bueno, realmente... Si usted me trae la pregunta escrita, yo se la hago la que usted quiera. Tenemos que después de esto le pedimos excusa también a Franklin Almeida. No, no, él no hay que pedirle ninguna disculpa. Sí, sí, sí. No, señor. No, no, no. Él le debe pedir disculpas a la audiencia. A él no se le ha irrespetado en este espacio. Porque si tú le pides disculpas es porque yo le ofendí a él. Y eso no fue así. No, señor, eso yo no lo permito. Bueno, tenemos que pedirle a ustedes, amigos televidentes, agradecerle por mantenerse en sintonía. Eso es lo que es. Nos veremos mañana de nuevo a las...